Y que... Y comenzamos hablando con Kim, a ver qué nos cuenta. Vale. ¿Has conocido a un cabroncete chalado llamado Irwin? Si es tan íntimo de las gemelas como dice, podría dejarnos entrar. Vale. Me habla ahora de Irwin. Ya hablamos con Irwin en su momento. Y estuvimos con el arena, ¿no? En el foso ese. Reventando. Máquina, ven a verme cerca de la antigua prisión. Tengo un plan en marcha que te va a gustar. Vale, pues vamos a ir para allá. El topo. Vale, Irwin va a hacer de topo. Pues por mí, perfecto. Dificultad 3, ¿eh? Para que veáis. Entramos ya en la recta final, pero vamos. Sin ningún tipo de duda. Está a 4 kilómetros y medio. ¿Hay algo cercano a eso? Puf. Tenemos este puestecito aquí al lado y encima con helipuerto y todo. Bueno, bueno, bueno. Vámonos para acá. Vamos a hacer un viaje rápido a la ciudad de caravanas, ¿vale? Vamos a hacer un viaje rápido y pillaremos el helicóptero. Porque no hay taller para sacar coches. Así que nada, sacaremos el helicóptero y ya está. A ver qué nos cuenta aquí. Este maravilloso videojuego. Se va a poner interesante la historia, ¿eh? Yo entiendo que vamos a acabar reventando las gemelas, ¿no? ¿Qué menos, tío? Después de todo lo que están liando. De haber reventado ahora a Rush. Creo que lo mínimo sería reventarlas a ellas. Uf. Ya nos está haciendo spoiler este hombre aquí, ¿eh? Dice que Ethan va por libre. Pues... Pues veremos a ver qué pasa con Ethan, ¿eh? Veremos a ver qué pasa con Ethan. Ahora... ¿Veremos algo de que Ethan se revela contra... Contra el nuevo Edén? Pues no lo sé, pues es posible. Vamos a pillar aquí un helicóptero. Yo creo que vamos a crear ya un helicóptero nuevo, ¿no? Tenemos materiales. Vamos a crear este helicóptero. Que es bastante mejor que el buzzer improvisado. Tiene más velocidad. Tiene las mismas características, en serio. Tiene las mismas características, pero está cubierto. Es lo único que le puedo sacar diferente. Bueno, además tiene diseño así de los salteadores, ¿eh? Bueno, vamos a pillar el helicóptero. ¿Timber puede venir el helicóptero? No, Timber está ahí abajo. Bueno, Timber que venga... Que venga cuando pueda. Está como inclinado esto, ¿no? Ahora. Vale. Tampoco estábamos muy lejos, ¿vale? Pero no... Joder, comernos todo esto a pata, pues no me convencía demasiado. Vale, ahí está Irwin. Vale. Timber, pues... Vendrá a su ritmo. A ver, ¿hay algo aquí? Me ha parecido a ver como algo brillando. Pues no. ¿Qué pasa? No, te va a encantar. Quieres a las gemelas, ¿no? Acercarte tanto a ellas como para verles los puntos negros. Bueno, pues seco. Normalmente te llevaría y te presentaría a las gemelas directamente, pero ahora mismo estoy de malas con ellas. Les dije que la estaban cagando y se mosquearon, así que figúrate. Pero eso es lo de menos. El caso es que ahora las gemelas están que no cagan con Frank. Como si fuera su mejor amigo, que sea. Hasta lo han nombrado puto alcaide de la prisión, ¿te lo puedes creer? Y saben que a mí me cae como el culo. Es un capullo. El asunto es que yo le gusto a Lou y lo que quiere es ponerme celoso. Si no, ¿para qué iban a hablar con ese gilipollas? Así pues, la fase uno del plan es matar a Frank. Te explico cómo lo haremos. Él es el alcaide de la prisión, ¿vale? Así que te llevaré para que te enchilone. Así estarás cerca de Frank y podrás cepillártelo. ¡Acaba con ese soplapollas! Te explicaré el resto del plan por el camino. Créeme, funciona seguro. Ahora guarda tu equipo aquí. Los prisioneros no pueden llevar armas. Luego sube a la camioneta y te llevaré. Puto Frank. No me termina de convencer el plan de este. Ojo que igual sí, ¿eh? Pero no me termina de convencer el plan de este. A ver si este nos la está liando. A ver si este tío nos la está liando. Vale, te preguntarás qué tiene que ver matar a Frank con lo de las gemelas, ¿no? Se acerca el derbi de demolición. El ganador del derbi recibe una invitación a una cenorra con los peces gordos de los salteadores. Si ganas el derbi, tendrás un billete directo al espacio personal de las gemelas. El problema es que ya no hay puestos libres en el derbi. Habrá que crear una vacante en la parrilla. ¿Y sabes qué? Frank se ha preparado para participar en el derbi. ¿Cómo lo oyes? ¿Entiendes ahora por qué es un planazo? Si te cargas a Frank, ¡pum! De pronto al derbi le falta un conductor. Y resulta que no confío que estás con una teña que es tu guarda. El que no te podrá meter. Vale. Pero antes Frank debe caer. Supongo que al no tener armas tendrás que improvisar para matar a ese hijoputa. Los detalles son cosa tuya. Bueno, tenemos el donde le venga, así que no hay problema en ese sentido. Vaya, si es cabroncete. Imagínatelo, cabroncete con su camión de basura. Espero que vienes algo bueno allá atrás, cabroncete. Espero que sea algo que merezca la pena. ¿Qué coño quieres, cabroncete? Eh, yo también me alegro de verte. Vengo con un prisionero. ¿Cómo te quedas? Como la lié, eres tú quien pagará el pato. Que pase. Vale, pues parece que nos vamos a acabar en la prisión. Vuelvo a repetir que no sé si fiarme en todo el plan de este tío. No la cagues ahí dentro, ¿vale, máquina? No la diñes. Bueno, tenemos el donde le den, ¿vale? No es un problema no tener armas. Entra en la granja de balas. Vale. Ahí están los prisioneros con los picos a tope. ¿Le puedo hacer una eliminación a este tío? No, me estoy acercando al máximo. No puedo hacerle una eliminación. Cuando entremos ya en la... En el momento de atacar y eso supongo que sí. Vale, vamos para adentro. Vale, sigue al guardia. Vale. Vale. Vale, esta es la prisión, tío. Esta es la prisión, tío, que había. Hostia, mola, tío. Mira esta historia. Nunca he visto a nadie con esa cara de idiota. Ahora te llamarás Kakafuti. Bienvenido a tu nuevo hogar, Kakafuti. A trabajar. A bala. Ensambla balas. Vale, he hecho una nota. Me gustaría leer esa nota, pero no creo que ahora sea posible. Y aquí tenemos que ensamblar balas. Vale. De momento el objetivo que me ponen es ensamblar balas. Así que supongo que tendré que seguir hasta que llegue... Algún momento no hay que poder hacer otra cosa. Vale, lo dije. Prefaz para que no seáis tan bien su destino. De momento voy a hacer esto. Es que no hay otra cosa, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues tengo que seguir haciendo esto. Si no usamos la lengua, no podrá contarnos nada. Será por falta de lenguas. No me estás escuchando. Le dieron algo a la liebre y quiero saber lo que es. Y no te falta razón, pero si quieres respuestas tendrás que hacer preguntas. Esto déjamelo a mí. Sé lo que me hago. Lo siento interrumpir. Ahora no lo sé. Lo sé. O alguien que parece importante quiere hablar. ¿Importante? Juzgarlo vosotras. ¿Lo ves? Todo controlado. Esta vez me ocupo yo. ¿Por qué coño sigues aquí? ¿Quién será? ¿Será el Joseph, quizá? Ni idea, eh. No sé quién puede ser, la verdad. No, no creo que sea el Irwin este. Vamos a seguir. ¿Esto qué es? Veo el patio de la prisión. Joder, me han cogido con ganas, eh. Se sale por aquí, ¿no? Me he quedado bloqueado. Supongo que estoy esperando a que llegue el resto, ¿no? Estoy esperando a que abran. O esto es un ascenso. Encuentro el modo de matar a Frank. Vale, primero me gustaría saber quién es Frank. Vale, no sé si tengo un tiempo determinado. Andá, este no nos aporta nada. Supongo que podría hablar con todos los prisioneros, pero no aporta nada realmente. Cerca de la zona restringida. Vale. Pero es que supongo que me tendré que meter en la zona restringida, ¿no? No, no, la hemos liado, la hemos liado, pero es que... Madre mía, matadme, matadme. Voy a dejar que me maten, ¿vale? Voy a dejar que me maten. Eh, pensaba que le iba a poder hacer una eliminación. ¿Por qué no le puede hacer una eliminación a este tío? Tengo las eliminaciones a personajes de nivel 3 activadas. ¿Por qué? ¿Por qué no he podido hacerle una eliminación, tío? No, no, no me termina de cuadrar eso, ¿eh? ¿No? No, no, no. No sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Sé que te gusta dar el cante, máquina. Pero a mí no me pueden pillar en este fregado. Nos vemos en la carretera cuando salgas. Voy a bajar. Ahí no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda está haciendo, tío? ¿Qué personaje? Vale, 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 vale. Quietos, quietos, quietos ahí, quietos ahí. Vale, 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 vale. Me matan, ¿eh? Vale, 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 vale. Con la ira ahora y con eso... A ver, a ver, a ver. Que no me podéis dar ni de coña, pero ¿estáis viendo lo que estoy saltando y lo que me estoy alejando? Vale, lo he amuliado un poco. Me habría gustado repetirlo bien, pero parece que no es posible. Parece que una vez que lo hemos hecho ya no puedes hacerlo. Hablo con Irwin que está a 400 metros. ¿Cómo llego yo hasta allí? Supongo que sí, ¿no? Con el salto doble a tope. Menos mal que me dio por mejorarme las habilidades del Edén. Si no, ¿no? Si no he imaginado, ¿no? Esta misión. Que, por cierto, a ver. Hay que decir que la hemos liado bastante. Es una realidad. No hemos matado a Frank. Es otra realidad, pero... Pero es que lo sé, tío. Es que... No sé, una vez me... Una vez me han descubierto ya cuando he muerto. No me han dado la opción tampoco de... De volver a hacerlo desde el principio. Supongo que esta misión la podré repetir más... Bueno, es que... Las misiones en este juego no tengo claro si se pueden repetir o no. Pero no sé, me gustaría hacer esta misión bien, tío. Pero es que es lo que digo. Es que, no sé, pensaba que iba a hacerle una eliminación. Y no le he hecho una eliminación. A la guardia ese. Y realmente, sin hacer eliminaciones... No tengo claro cómo se habría hecho eso. Supongo que con lo del fantasma y tal. Vale. Vamos a abrir el banco de trabajo. Y no sé si me he visto que me tengo que poner otra vez las armas o algo. ¿Me tengo que volver a poner mis armas? Sí, me tengo que volver a poner las armas. Bueno, nos ponemos el arco, lanzas, sierras y el francotirador. Y recortada, tío. Creo que no hay ninguna recortada de nivel 3. O al menos a mí no me ha parecido ver ninguna. Así que, obviamente, nos ponemos otro arma. Porque estos son escopetas, pero estas escopetas no son de una mano. Esto no nos vale para ponerlo en la derecha. Como arma, ¿verdad? Vamos a crear esta escopeta, por ejemplo, ¿vale? Pero veis, esta escopeta no me deja de ponerla en la parte derecha. No me deja de ponerla ahí donde teníamos la recortada. Así que tendremos que mantener la recortada de momento. Supongo que habrá una recortada de élite, ¿no? Supongo que habrá una de élite. Tenemos esta SPAS 12. Que está con silenciador. Pero aquí tenemos esta recortada. Que esto molaría bastante, ¿vale? Pero ahora mismo no podemos ponérnosla. Así que prefiero la recortada de nivel 2 que ponerme una pistola o algo de eso. La tenemos aquí, la devora a pecados. Vamos a ponérnosla y listo. Vale. ¿Y ahora qué? El topo completado. Muy bien. Ha sido un desastre, ¿vale? El escapar de la... De la prisión y todo eso. No sé si Frank ha muerto, la verdad. No tengo ni idea. Y ahora mismo, márcame una misión, ¿no, crack? Bueno, pues si no me marcas una misión, me iré con esto. Me iré con esto lejos y supongo que en algún momento nos marcarán la misión. Hay salto de dores por ahí. Pasando, la verdad. Bueno, pasando o no. Pasando o no porque están ahí los de Leven. Vale, empieza el derby. Vale, pues vamos a ver esa misión, ¿eh? Está a 800 metros de aquí. Voy a mirar un segundo. Ha salido corriendo. Vamos a mirar entonces si hay algún puesto cercano. Tenemos este puesto cercano. Vamos a pillar este puesto, ¿vale? Sí, nos vamos a venir aquí y pillamos un coche en condiciones. Que nos va a dar un coche este tío ahora. Pero paso la verdad del quad. Está a 800 metros. Creo que ese puesto está más cerca. Y si no tardamos en cargar, pues creo que llegaremos antes desde aquí. Vale, tío. Me gustaría... Me habría gustado repetir lo de la cárcel, tío. En serio. Pero bueno, no se puede hacer nada ya. Ya es que no podemos hacer nada realmente. Hablo con Irwin. Vale, estamos a 500 metros. Como veis, estamos más cerca. Y es que estoy por ir... Estoy por ir a tope, tío. Con los saltos, tío. Vamos a ir saltando, eh. Vamos a ir saltando porque no he visto salida clara del coche de ahí. A ver, hay que saltar hacia adelante. Ahí. Vamos para adelante. Lo tenemos a 300 metros. Y ahí nos van a dar un vehículo ahora. Y vamos a hacer una carrera, tío. Recuerdo que en Far Cry 5 había como unas pequeñas... Misiones que eran de... Bueno, no llegaban a ser carreras. Eran contrarreloj, creo. Pero sí, que tenías que pilotar y eso. Y estaba bastante bien, tío. Y aquí parece que vamos a ver ahora una carrera, tío. Y digo parece porque no tengo claro cómo va a ser esto. Igual es una carrera, pero tenemos que estar aquí todos matándonos entre nosotros, ¿sabes? Entonces, sería una carrera, pero una carrera un poco... Un poco violenta, ¿no? Un poco a reventar a los enemigos antes que a ganar la carrera por conducir bien. Lágrimas del horno, ubicación descubierta. A ver. Porque hay cosillas, las he visto. Vamos a pillarlo antes de nada. Y tenemos a Irwin aquí abajo ya. A ver. Tenemos esto. Tenemos aquí más componentes. Tenemos aquí una nota. A ver. ¿Sabes? Por muy chunga que haya sido la caída, los espectaculares atardeceres de Hope no nos los quita nadie. Lo único que tengo que hacer para descansar a este sitio es distraer al viejo toro con canciones. No se ve todo el condado, pero sí una buena parte. No todos van a ser... No todos van a ser desgracias. Peor hemos estado. Pues muy bien, crack. Ahí tiene la bolsita. La bolsita que habrá que dejar las armas. Otra vez. Y los componentes. Que estoy así echando un ojo a ver si los pillamos por aquí. Vale. Pues vamos a hablar con este tío. ¿Qué pasa, Irwin? Cuéntame. Ya era hora. Soy un puto genio. Cada año el ganador del derby de demolición puede asistir a la gran cena. Con Frank fuera de juego, su puesto en la carrera es tú. Y estás de suerte porque te he conseguido un coche cojonudo. ¡Qué potra! Ahora solo tienes que ganar esa puta carrera porque Mickey y Lou estarán en esa cena. Allí las tendrás a tiro. Voy corriendo por el coche. Nos vemos aquí esta noche, máquina. Vale. Prepárate para el derby. Ponía a saquear. Pero lo que ha hecho ha sido guardar las armas, ¿no? Se escucha como si se estuviese cambiando, ¿no? Unas horas más tarde. Aquí tenemos nuestro coche. Hostia, mola, ¿eh? Sube el coche. Vale. Lo he maqueado yo mismo. Está llenito de etanol de primera. Las ruedas tienen aire. El paquete al completo. Por aquí conocen tu jeta. Así que ponte la máscara de ese piloto. La carrera comienza a medianoche. A por ellos, máquina. Vale. Supongo que la carreta me la ha puesto ya, ¿no? A ver, a ver. Vamos a comprobar. ¿Dónde puedo comprobar eso? Pues no sé si puedo llegar a comprobar eso, la verdad. A ver si me bajo el coche. No. Pensaba que salía como una pestaña que era del personaje. Pero bueno, sale o... O ya no se va a estar. Vale, lo bueno. Que tenemos el talento este de mecánico. Que nos va a ir reparando el coche a medida que vayamos conduciendo. ¿Vale? Así que eso está bastante bien. Vale. Vale. Pues empieza el derby, ¿eh? Vamos a poner derby a por la carrera esta o lo que sea. Vale, 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 vale. Hay que matarlos. ¿Veis? Esto ya me encaja más. Esto ya me encaja bastante más. Vale, vale, elimino a los oponentes. ¿Quién queda? Vale, 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 vale. ¿Veis? Esto ya me encaja más, ¿vale? No es una carrera. Es una matanza, tío. Vale, no tienen que llevar muchos ya, ¿eh? Llevo gente detrás, creo. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a seguir para adelante. ¿Veis que se va recuperando el vehículo, tío? Esto es la hostia. Esto es el mejor, ¿eh? Y sobre todo para esta misión... Ya ves tú. Ya ves tú. Hostia, ¿me han tocado de frente o qué? ¿Cómo que aquí viene alguien? ¿Eso está vivo? Eh, no. Vale, 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 vale. Están cayendo todos, ¿eh? Hostia, os mola esto, ¿eh? Hostias, hostias, hostias. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos porque me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado el coste. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Que no me disparen mucho. Corre, 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 hostia. No he frenado, tío. Se ha frenado solo ahí. Atención máquina, ¿qué? ¿Qué pasa, qué pasa? No me quedan a mí muchas balas, ¿sabes? Que viene uno con la ventralladora o qué. Hay que irse a toda hostia, ¿eh? Hay que irse a toda hostia. Tío, ¿habéis visto que se ha frenado solo? Se frena solo, tío. No, quita, quita, quita. Iba a poner la conducción automática para centrarme yo en disparar. Pero no, no puedo hacer eso. Tío, hay veces que se frenan solo. Me parece que se frena solo, tío. Vale, mira, el de la torreta. El de la torretita. Tío, tío. Que me destroza, eh. Que me destroza, que me destroza. Corre, joder, corre. Tío, que no... No, no tira el coche. No tira el coche. Tío, no tira el coche, eh. No tira. Madre mía, el coche. Hostia, es que locura, ¿qué locura es esa? Pero, ¿qué locura es esa? Vale, nadie me ha obligado a estar en el coche por lo que veo, ¿no? Hostia, es que no tengo balas, tío. No, no aguanto, eh. Tío, tío, no paro de saltar y de pegar super saltos y con la ira y con todo, tío. Y no puedo. ¿Cómo? ¿Qué mierda es esta, tío? No para de darme. ¿Qué hay un tío allí en una torreta parado? Había un tío parado en una torreta. No sé si era la torreta del camión o es que estaba directamente parado en una torreta. Joder, vaya tela, tío. Esto es chunguísimo. Esto es chunguísimo y también el hecho de que me he quedado sin balas, tío. Es que me he quedado sin balas, ¿sabes? Oye, ¿vienen todos a por mí o qué? Sí, es que parece que sí, que vienen todos a por mí. Me van a matar, ¿eh? Me van a matar, ¿eh? Atropella las cajas de la bengala rosa para conseguir munición. Me han matado, tío. Me han matado. Me han matado porque es que esto es una locura. ¿Van todos contra mí? ¿Van todos contra mí? Yo voy con una recortada de mierda desde un coche. Me vienen con... con los... con las camiones esos, con las torretas. Me parece increíble. Antes he pillado munición, pero lo que he pillado ha sido munición de... A ver, a ver, a ver. Tengo que irme, tengo que irme. ¿Sabéis lo que pasa? Que antes nos han dado munición de calibre 50, ¿sabes? Vale, mira, aquí. Oye, menos de... menos de escopeta creo que me han dado munición de todo. Oye, tío, ¿todavía no he reventado ese de delante? Déjame ya. Déjame ya. Oye, 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 oye. ¿Cómo me pueden estar dando tanto, tío? ¿Cómo me pueden estar dando tanto, tío? Yo estoy... Que no doy una y a mí no paran de darme, tío. ¿Cómo es esta mierda, tío? ¿Cómo es esta mierda, tío? Vaya tela, este chaval. Y encima, ahora mismo estoy que no llevo lanzacohetes, tío. Si llevas un lanzacohetes pues igual la cosa cambia. Igual la cosa cambia porque saco el lanzacohetes y a ver quién me revienta aquí, ¿sabes? Pero no llevo un lanzacohetes encima. De hecho, no sé si hay lanzacohetes, no. Ni lo sé. Vale. Voy a irme de medio rápido. ¿Cómo mierda? A ver, a ver. Controles, controles. ¿Puedo tirar objetos arrojadizos? Sí, ¿puedo tirar objetos arrojadizos al R1? Vale, para cambiar objetos arrojadizos... Cambiar objetos arrojadizos. Abajo. Vale, 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 vale. Creo que ahora he hecho bien, ¿eh? En salir a toda, hostia. Hay que salir a toda, hostia, de aquí, tío. Oye, tío. Es que, ¿cómo me pueden estar dándoles ahí, tío? Después intento dar yo con la escopeta, tío, y no doy una. ¿Cómo es esta mierda, tío? ¿Me lo explica alguien? Madre mía, es que se va toda la cámara, tío. Se va toda la cámara cuando disparas con la escopeta. Eh, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tío, ¿y eso de que se pare el coche? ¿Por qué sí, tío? Es algo que no he terminado de entender. Mira quién me ha matado, tío. Pero si es que ni siquiera se le ve en el mapa. ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Esto es... Esto es lo más chungo que he jugado en todo el juego, ¿eh? Esto es lo más chungo, lo más difícil de todo el juego, en serio. ¿Qué es esta mierda? ¿3, 2, 1, venga conmigo? ¿3, 2, 1 de qué? Tío, me voy ya. Me voy ya, pero ya de ya, tío. Ya, ya empieza a darme, tío. Pero estás viendo la velocidad que voy, tío. ¿Quién me puede estar dando? Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, rápido, rápido, tiene que ser rápido esto. Pillo munición. ¿Me das munición de escopeta? Es que no me dan munición de escopeta. Me dan munición de todo menos de escopeta. Pero vamos a ver. Si desde aquí es el coche no puedo disparar con otra cosa. ¿Por qué no me dan munición de escopeta? Me dan munición de fusil, de amedrañadora, de no sé qué. Pero no estoy viendo que solo yo puedo llevar escopeta o puedo llevar una pistola. La munición de pistola está bien que me la den, pero... Hay veces que la conducción se pone automática, tío. Hay veces que la conducción se pone automática y empieza a seguir a quien le da la gana. Y hay veces que la conducción se pone lenta y no me deja ir más rápido. Y de repente voy rápido... Es que voy rápido y de repente empieza a ir lento. Porque sí, porque al juego le da la gana. Vale, parece que ahora hemos pillado una... Como un buen camino, digamos. Pero claro, es que me vienen esos con las torretas. ¿Y qué hago yo contra eso? Vale, vamos a salir del vehículo. Vamos a salir del vehículo. Vamos a pillar esto. No sé si le he dado, no sé si le he dado. Creo que no le he dado. Es que no puedo. Vienen todos a por mí, tío. Vienen todos a por mí. Y me dan desde todas partes, me dan, tío. No puedo. ¿Cómo se supone que reviento yo a ese tío? ¿Cómo se supone que reviento yo a ese tío? ¿Qué hago? ¿Me bajo del coche y saco un francotirador? ¿Me tengo que bajar del coche y sacar un francotirador para reventar a ese tío? Si no, dime tú, ¿cómo lo reviento? ¿Con la lanza sierra? ¿Con la lanza sierra no puedo? Voy para atrás. Es que no puedo ir para atrás, tío. Es que se buguea, se buguea esto. Vale, yo no sé si se han reventado hoy y no sé qué ha pasado exactamente. ¿Veis, tío? Es que se me va la mira. Se me va muchas veces la conducción sola, tío. Son cosas que no termino de entender. Hostia, tío. Vale, vale, corre, 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 porque si no, lo revienta. El macerador. El macerador es el camión este de la hostia, ¿no? El problema es que no paran de venir, tío. Si dejasen de venir en algún momento, pues se podría hacer algo. Pero si no paran de salir, tío. Vale. El problema es el macerador, ¿eh? Me revienta, tío. Me revienta, me deja sin coste. Es que encima... Estoy escondido y me siguen viendo, ¿eh? Desde ahí. Desde el tractor de mierda que me está disparando. Con una pistola de mierda, tío. Y me está matando. Es que es muy difícil, tío. Es muy difícil, eh. Es muy difícil. Es muy difícil esta mierda. Me he sacado el francotirador. Tendría que haber puesto la dinamita, tío. A mí déjame en paz. Hola. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Qué pasa? Ah, que no me puedo salir. Me gustaría que mi regeneración fuese más rápida, tío. Igual estoy pidiendo mucho, no lo sé. No sé, la verdad, tío. Es que... No me queda claro, tío. No me queda para nada claro. Voy a hacer otra vez la táctica de dispara atrás, ¿vale? Como hemos hecho antes. Pero el problema... Si fuese solo el macerador... Pero es que no es el macerador solo. Es que el del tractor también es complicado de matar. Y el problema es que parece que no paran de salir enemigos ya en ningún momento. No sé si en algún momento dejan de salir, ¿vale? No tengo ni idea. Pero parece que no. Joder, tío. Es que veis, le disparo, tío. Le meto 24 de daño. ¿Queréis que pueda hacer algo metiéndole 24 de daño? Y es que no fallan una, tío. No fallan una, en serio. Es increíble. No fallan una, tío. Vale, llevo gente detrás. Y supongo que voy a encontrar gente delante. Pero, tío, que no pares de darme. Vale, fuera eso. Fuera el tractor. Y el macerador supongo que lo llevo de espaldas. Supongo que lo llevo detrás o algo. Porque si no... Me había encontrado ya de frente. Vaya tela, eh. Vaya tela, vaya tela. Parece que ahora no estamos mal, eh. Parece que ahora no estamos mal del todo. Vale, creo que hemos matado al del tractor, eh. Vale, creo que hemos matado al del tractor. Y el macerador lo tengo que tener detrás, cerca. Vale, pues no sé si queda algo más, eh. Igual solo queda el macerador ya. Si solo queda el macerador, lo podemos hacer. Vale. Hay que pararse, hay que pararse. Y hay que sacar el francotirador. Y meterle con la dinamita. Vale, es que... Este no se para, eh. La cosa es que... No se para, tío. Va a venir por allí, ¿no? No me jodas que va a dar la vuelta. Vale. Eh... Podemos poner un explosivo a distancia. De hecho, podemos poner... No, iba a poner dos, pero no puedo poner dos. No puedo poner dos, no puedo poner dos. ¿En serio? ¿Lo he explotado antes de tiempo? Es que no me falla... No falla ni una bala, tío. Eh... No sé si lo he tirado antes de tiempo. O es que... O es que es materialmente imposible hacer eso ya. Ahí está, joder. Madre mía, por favor. Lo que ha costado. Sí, sí, es nuestro campeón. Sí, lo que ha costado. Madre mía, de verdad. Dificilísima esta mierda, eh. Dificilísima esta mierda. Vamos a esperar a que se termine de recuperar esto. Ojo. Ojo, porque vamos a tener la cena ahora, eh. Ojo, porque estoy viendo que... Lo más difícil no ha sido la carrera, eh. Ojo, porque se puede liar, eh. Ojo, que igual lo más difícil no era la carrera. O, bueno, la carrera entre comidas. No hagas a todos de una tacada. No hagas ninguna estupidez. Vale, ahora voy a cerrar la puta boca. Te daré la señal cuando haya dejado el arma. Te conozco. Ganaste el derbi. Menudo espectáculo. ¡Eh, de puta madre! Brutal. ¡Joder! La verdad, me recuerda un poco a mí. Gracias a todos por venir. Algunos desde lejos. Esto es divertido, pero hay que irse. Qué poca clase. Ha habido novedades. Tengo una propuesta. ¡Venga, pasad! ¿Qué coño es ese? Este nos resuelve problemas como nadie. Nos va a llevar al norte y echar mano a... ¿Cómo era? ¿Fruta? Un fruto sagrado. El milagro del nuevo hostia. Sí, eso es. Nuestro muchacho dice que ese fruto es capaz de darte una fuerza de la hostia. Y si pagáis bien, hasta lo compartiríamos. ¿De qué coño estáis hablando? Ya somos los más fuertes. Ya te digo. Va en serio. Lo he visto. ¿Tú te has oído? Un fruto sagrado. Venga y no me jodas. ¿Se te han reblandecido los sesos como a tu padre? ¿Algo más que añadir? Os daré el fruto sagrado solo si hacéis lo que acordamos. Reducir el nuevo Edén a cenizas. Un trato es un trato, tío. Somos de fiar. Ahora. Hay que hacerlo ahora. Vamos, joder. Venga, vamos a reducir esa puta mierda a cenizas. ¿Un fruto mágico que te da fuerza? Menuda trola. ¡Me cago en la puta! ¿Ya se han ido? ¡Mierda! ¡La hemos cagado! Al menos podemos cargarnos a esos otros payasos. El arma está tras el puto váter. Vale, ¿nos vamos a cargar a esta gente o qué? Coge el arma. Sí, parece que sí. ¿Tenemos aquí una nota? Sí, sí. Mucho vivir libre es un buen intento, pero por el amor de Dios. Zotes. ¿Podéis sujetar una arma mientras plantáis un pino? No dejéis que se os caiga el cagadero. Es de párvulos. Tenéis que llevar vuestra arma a todas partes. Si nadie quiere juntarse con alguien con un arma llena de mierda. No lo ensuciéis, idiotas. Vale. ¿Y el arma está exactamente? Ha dicho que estaba detrás del váter. Le he pagado a alguien para que os guste un arma en un cagadero. De verdad. Está adentro. ¿Tengo que me dejar interactuar o algo? Abrir. No, pues mira, aquí hay mierda. Aquí tampoco parece que está el arma. Ah, joder, sí, que está aquí. Vale, vuelve con el grupo. Aquí tenemos otra nota. Queremos cerdos. Hacer posible esos grandes y peludos que no paran de causar estragos. Cárgate unos cuantos de esos. Aquí no somos veganos, precisamente. En esa mesa no pueden faltar el bebercio y las proteínas. Como las gemelas o sus lugartenientes vean, aunque sea una mísera verdura, no respondo de lo que te pase. ¿Entendido, zote? Que no se te olvide. Para una vez al año que se juntan todos, tienen que pegarse el fiestón padre. Aquí siempre hay alguien que les picha, pero te juro que no voy a ser yo por culpa de una mierda de zanahoria baby en el banquete. Pero vamos para adentro. ¿Me estarán esperando, quizás? Oye, oye, oye. ¿Que no muere este o qué? Tú, 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 tú. ¿Pero que no muere ese? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Pero habéis visto que le he metido clarísimamente en la cabeza? ¿Qué es esta mierda, tío? Tampoco conocemos a esta gente, ¿eh? Dice este que son peces gordos. Tienen toda pinta de peces gordos. Pero no sabemos quiénes son, pero bueno, será importante cargárselos. Lo que no sé, lo que no entiendo es por qué le estoy metiendo en la cabeza y parece que no la estoy dando. Parece que se ha bugeado esto un poco, ¿no? Vale, hay que coger el arma, cogemos el muelle. Las notas las hemos leído ya antes. A ver, a ver, esto es difícil, ¿eh? Es la oportunidad de tu vida, colega. Inspira profundamente y aprovéchala. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Escapa de la arena. Hostia. Estoy forzando la cerradura de abajo. Vale, vamos a pillar todo esto y nos vamos a ir de aquí. Vámonos aquí, pero a toda hostia, vaya. Hola. ¿Qué pasa, Crux? Otra vez tenemos que... Por favor, dime que esto está abierto, ¿no? Vale, 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 vale. Esto está abierto para irse. Vale, pues la hemos liado, ¿eh? La hemos liado bastante. Eso sí. Tiene toda pinta que voy a tener que escapar bastante. ¿Verdad? Voy a tener a salteadores siguiéndome, va. A ver, las gemelas se han pirado con ese tipo tan raro. Me juego un cojón a que se dirigen al nuevo Eden. Tienes que acabar con ellas antes de que sepan que te he ayudado. Voy a buscar un sitio donde esconderme. Chao, máquina, cuento contigo. Empieza el derby completado, ¿vale? Completamos esta misión. Y tiene toda la pinta de que se va a liar ahora, ¿eh? Con las gemelas y con el nuevo Eden, con Ethan, que parece que se va a revelar. Lo veíamos al comienzo, ¿eh? Lo veíamos al comienzo que uno decía que Ethan se iba a revelar. O se había revelado al nuevo Eden. Y míralo, ¿eh? Míralo donde está Ethan ahora mismo, que aliándose con las gemelas para reventar al nuevo Eden. No tiene ningún tipo de sentido de eso. Vale, resuelve problemas. Misión de la historia. No sé si es el final. Pero tiene toda la pinta. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que es así. Podéis dejar un like y nos vemos a la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.